La Casa de los Famosos es un formato televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. La producción por primera vez llegó a Colombia de la mano de Beats y RCN. Muchos han seguido la vida de los famosos dentro del reality semana a semana. Los participantes se van despidiendo de sus compañeros para dejar al ganador definitivo de 400 millones de pesos. Muffet se reintegró a la Casa de los Famosos a darle varios mensajes de apoyo a todos los participantes que ya se encuentran en la fase final del concurso, en especial para Julián y Sebastián, que hasta se conmovió con lágrimas por la visita de Muffet. Aunque muchos tomaron varios de los códigos de Muffet, otros criticaron fuertemente por seguir repitiendo lo que hablaba durante su estadía dentro de la casa y que para algunos fue causa de su despido. Las peleas y novelas de producción han sido varias, pero cada vez el grupo de famosos se reduce para ir perfilando a los finalistas. Los nombres más sonados para ganar son los de Julián Trujillo, Karen Sevillano y Miguel Melfi. La producción ya dio la fecha oficial para el término de esta polémica producción y será el próximo lunes 17 de junio. La Casa de los Famosos continúa su transmisión ininterrumpida por medio de la plataforma Viz, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus favoritos. ¿Qué opinan ustedes de la visita de Muffet? Se fue con bastante escándalo de esa casa. ¿Qué opinan ustedes?